El requinto Atravesada Acuérdese, metas el papá Sí, no, no, es que es un viaje especial Es que es atravesada Sí, sí, o Sumber se acompaña en este No, no, mentira No, 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 no Es más pesado el cible Bueno, presa el cible Entra en aire Me dio actritis Me dio actritis Pareciera que no fuera así Ah, venga, un momento en la entrada Pim, 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 pim Más la hacía acompañar yo Eso Más corto Más corto Eso, eso, eso Pero Pero Más ganas chicha Bueno ¿Se fue? Más corto Más corto Más corto Más corto Soy corto Más corto Más corto Ya que don Pedro No, esto Pero Hasta ahora estamos haciendo al ya hicimos las papas y la carne tocó bajar hasta y el sancocho lo hacemos ahorita, porque trajeron todo para hacer sancocho menos la carne ¿están feitos? sí, están muy... regular ¿y esos eran como los más decentes que habían? sí, esos se los dejó meter, pero... doblado es que los nabos están más asoleados sí, no me pillé esos sí los traje yo bueno pues, la primera pregunta sería ¿quién es la familia Amado? ¿quiénes han sido los Amados? sí, señor no digo muy buenas tardes ni nada no, tranquilo, si quiere decir... bueno, la familia Amado es un género musical que ha venido plasmando huellas y ancestros de la década de nuestros padres estamos hablando de 50 años, de 50 años de tradición, de 60 años de mi papá y lo que yo reconozco a él, en mi tiempo de 12 años, ha sido miraba a tocar a él y... y es un músico muy... muy... propio de... de... de tradición de mucha romería, de tienda, de casero y que le gustaba tocar su requinto y se extendió una familia musical que afortunadamente todos estamos vivos y... y queremos la música y nacimos con algo que nos gusta de corazón que nos nace y que... muy aficionados con nuestra música con... con la música criolla, el torbellino y la rumba criolla y la guabina costumbrista por ejemplo, miraba a mi papá en su requinto, enamorado de su requinto y... y llegaban los hermanos de él, mi tío Campo Elías Amado y acompañaba, acompañaba el... el... el grave, no le decía que el tiple, sino que alcance el grave y él cogía el requinto y se tocaban sus... sus canciones, más que todo, instrumental y... sonaban esos pasillos... fiestero y... 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 la rumba criolla y... y el torbellino que daba gusto mirarlos, siempre... el... el... el poco cantaba mi papá contaba una historia y tocaba su... su requinto y... su requinto... acompañado con el tiple o con amigos músicos como era Luthier él... hacía arreglos musicales arreglos de sus instrumentos y ahí se buscaba la... 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 la conversación y a tocar y enamorado muchísimo de la música y era un músico muy muy bueno para aprender una fiesta por ejemplo, más que todo en la casa, ¿no? y para salir a la tienda eso era eso era completamente su requinto debajo del brazo, así fuera a un funeral iba al entierro que llamamos al funeral y salía a tocar en la tienda por la noche a ganarse la chicha en esa época y el guarapo el sorbo tuve la suerte de vivir yo ya hago parte de otra generación pero tuve la suerte de escucharlos haciendo guabinas, torbellinos echándose sus coplas hasta en sus peleas por hacer un arreglo de un regloncito una vaina en una canción cuando componían sus canciones se las hacían por ejemplo a las hermanas no siempre a un amor entonces contaban como muchas historias de su cotidiano como de lo que ellos realmente vivían más no lo que vivían los campesinos porque ellos eran el campo, ¿no? como ganachichas o costumbrista yo la llamo música más que todo música de romería música que nos invitaban a un matrimonio y celebrábamos una fiesta nos invitaban como de músicos con los padrinos de los que se casaban y era un orgullo que lo invitaran a uno y comenzamos con el sunguzurrungo el chucucuchuco la música digamos en el tiple o en la guacharaca o en una guitarra puntera o guitarra también segunda guitarra o guitarra primera que llamaban el reginto y a tocar a tocar y con un medio ruido a bailar y el canto, ¿no? acompañada con el canto y el cuento porque yo creo que la música es un cuento y es un relato o un poema también o una una costumbre una costumbre propia esas eran unas letras propias de por ejemplo gritar si me puede hacer el favor y me presta mañana el ayunte güey y me presta el caballo para sacar una carguita entonces antiguamente se gritaban como en forma de un canto o de una poesía o sea hacían un relato en una razón o estaba uno holgando bueyes o lo llamaba como una señal por ejemplo y se gritaban así y siempre la música es un poema la música es un cuento es una historia y mi papá contaba mucho los cuentos entre eso y eso de ganachichas y música carranguera y música tradicional es una cosa muy propia que por ejemplo el título de la carranga es como guste hacer una empresa y titularla ponerle su estampilla el maestro Jorge Velosa descubrió un descubrimiento propio que teníamos y él hizo su estilo propio y descubrió ese ritmito y lo desenredó hizo un enredo un poquito y lo desenredó y le sonó así nos a las nuevas generaciones les puede sonar su estilo por ejemplo la música carranguera moderna tecno-carranguera yo no me parece extraña es un gusto de cada uno porque desde ganachichas era porque uno llegaba a una tienda y tocaba y cantaba porque le dieran guarapo le dieran chicha ¿sí? se canta y toque y tome la que sea tómese la que sea nosotros acostumbramos en una época cuando éramos de romería músicos invitados de romería nosotros el placer era invitarnos a un matrimonio y nos sentíamos orgullosos nos sentíamos felices que nos invitaran como hoy en día invitarnos a un concierto ¿sí? y sencillamente la música para mí no me parece nada difícil es lo más sencillo que puede haber y es sencillez y saber cantar digamos saber cantarle a la naturaleza cantarle a lo que le gusta a uno sin exagerar sin exagerar ¿no? espere porque usted ahí me está echando pedrada pero duro sí usted defiende lo moderno y yo defendiendo mis raíces campesinas yo echando para atrás y usted quiere volver reguetonero y la música así cada uno en su estilo así puede ser con el reguetón pero si la música carranguera o la música campesina para mí es música tradicional música costumbrista campesina o música carranguera o música tecno carranguera bueno como sea pero es que le suenan a algunas personas a nosotros nos sonó demasiado el propio estilo el propio merengue nos sonó demasiado que gustaba tocábamos ocho días tres días y nadie se mosqueaba de bailar esa música pues ya vino ya vino más avanzada la música más moderna la carranguera y bueno ya es totalmente es una locura hay grupos musicales que han pegado bueno y así vamos avanzando así vamos avanzando pero es un gusto la música es un gusto que le gusta a uno y que lo enamora y prácticamente viene por un por un género musical por sangre la música viene por yo por ejemplo soy músico sin estudiar la música ni averiguar siquiera mientras que la música y me gusta hacer una rumba me gusta hacer un merengue me gusta hacer un torbellino me suena échale más a la pizca que el pizca no pone nada y en el ruedo de la camisa tengo la plata amarrada bonita la ley bonita como las flores quiero que tú me regales el néctar de sus amores el néctar de sus amores bonita la ley bonita me gustas cuando caminas con tu traje tan gargosa quiero que tú me regales de su jardín una rosa de su jardín una rosa bonita la ley banita píjale iban a quedas perfume de la azucena te quiero por ser bonita de esta región de esta región la más bella de esta región la más bella bonita la ley ibanita bonita la ley ibanita hoy hay ahí si la guavina bonita la más bella pero hacer como tal música campesina ahorita no comercialmente no la gente no hace música campesina nosotros simplemente hacemos como como que fusionamos algo campesino con lo carranguero porque lo carranguero pues ahí sí ya todo mundo sabe que es lo que está de moda digamos que lo que me decía arroba jason perilla me decía por ejemplo los hermanos amados se volvieron carrangueros por moda porque pues básicamente se puso de moda el nombre carranguero entonces ellos se transformaron también porque así era el mercado para ellos ¿no? y digamos que de una manera no tan masiva ¿no? pero pues sí era era como la manera de ellos trabajar digo que lo que hay que hacer es el aporte es la vivencia de la música campesina creo que es la vivencia la música no hay que no hay que escuchar música carranguera para saber que lo que tenemos ahí al lado esta es la música carranguera la música campesina todo lo que dicen las músicas campesinas es la verdad si la gente quiere saber historia escuchen músicas campesinas ahí se cuentan muchas historias creo que eso es uno de los aportes que yo le he visto pues ahora que me la paso pues escarbando todos los cassettes viejos de mi papá y todas esas vainas y la historia los cuentos la vivencia de todos esos señores es como transportarse un poco muchos músicos en el afán de de estar como figurando o cosas así como siempre el tema del comercio musical no pues son dos cosas diferentes no ya que uno haga música por amor y por cariño y otra que uno haga música para levantar un negocio musical si son dos cosas si son son válidas las dos no pienso que el mercado es lo que ha dañado un poco la música la ha transformado de una manera un poco como rara no porque ya pues lo que si se siente como la métrica de la carranga lo carranguero digamos que fue una evolución de lo campesino también no puedo decir que evolución pero si es como una de las ramas no de todo del género campesino en realidad pero digo que lo que ha dañado un poco las formas y los sentires de las músicas antiguas es el afán de figurar por no hacer un proceso de no hacer reconocimiento de lo que nos pertenece y por no arriesgarnos a cultivarnos un poco más a partir de lo que nos pertenece como como músicos como conocer un poco más allá que de pronto es allá donde está la respuesta para que para que mi grupo suene tal vez de tal manera con un sonido muy peculiar respetando no solo respetando sino haciendo visible algún ritmo tradicional de nuestra tierra porque hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas y que por el afán del mercado musical pues se han venido perdiendo ellos estaban acostumbrados toda su vida a trabajar con la música siempre 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 ese era uno de sus trabajos se iban hasta Villa de Leyva mi papá cuenta que por ahí a los 12 13 14 años mi tío Salomón que era el compositor de los hermanos Amados lo llevaba y era pata pelada hasta Villa de Leyva cantar y que le hacía desgarrar sangre y que si no cantaba pues le daba calvazos y lo cascaba y su pago era un litro de gaseosa y una mococha ¿qué dice? ¿qué dice? vámonos para la casa frijerita en el camión porque nos coge la noche para llegar al bobón a revisar la parcela a mudar el ovejo a pasar el certero prepara la chicha descansa en un rato para el otro día pilar al cabón esas cosas todas esas historias que se han deformado toda la riqueza de nuestra historia y todos los músicos pensando en verse lindos pensando en en otra cosa que no nos pertenece en ponerse la chamarra de cuero una vaina cosas que no que no son no son de nosotros y transformándonos a una cosa que a nosotros no nos pertenece en vez de pues el derecho creo que es hacer proceso conocer crear y hacer florecer lo de nosotros poquito a poquito y estamos como en ese cambio con mi papá que tengo la suerte de contar no solo con sus canciones sino con su historia con con su vivencia ¿no? porque pues es que es tener ahí al a la tierra con 50 años de música y ahí seguimos en las mismas va a cumplir 60 años 60 años y 50 años haciendo música entonces pues para mí pues lo importante es hacer hacer sonar un poquito más a los ancestros porque creo que es el inicio el inicio de ahorita con todo ese tema la pandemia y todo eso que la quemada fue muy bárbara la quemada nosotros estuvimos en más de una romería en más de un matrimonio una fiesta gratis gratis a los últimos nos ayudaban para los transportes y las cuerdas y comer y beber y bailar enamorar era un gusto ¿no? un gusto musical la historia del género del grupo de los hermanos amados así que ya pues estamos vivos pero ya no tocamos la arena que tanto quiero usted váyase solito que allá consigue un cariño nuevo la situación ha sido grave es grave es grave porque el abandono a los campesinos es terrible o sea es aquí a no más de 20 minutos aquí cerquita de Tunja uno ve pelados chinos que a los 12 años están metiendo cerveza y cigarrillo en ferias y fiestas y unas vainas así terribles pero entonces para mandarles las cosas que necesitan para el colegio o buenos mercados porque ahí uno sabe que allá la gente no les da realmente las comidas bien a los niños del campo no invierten en educación no invierten en nada de esas cosas y no va a pasar nada para ellos las oportunidades de ellos es emigrar a las ciudades a manejar taxi o a ser empleados de alguien si eso es lo que pasa y eso es lo que ha venido pasando y en lo que se ha venido transformando y antes el campo era rico o sea nosotros íbamos nosotros cuando chiquitos nos llevaban al campo y eso los cultivos era por todo lado todo mundo trabajando todo mundo refeliz en todas y ahora no se ve esas cosas ya no se ven socialmente hay un problema una problemática fuerte ahí porque le dicen muchas mentiras a la gente ahora todo es mediático los políticos se venden en las redes como estrellas de rock pero no hacen nada realmente sino ni se toman la foto allí con el campesinito y dicen sí les ayudamos entonces como que he sido testigo de todas esas cosas de cómo le mienten a los campesinos y siento que el problema es educación hay que invertir que tienen que invertir esa educación y generarle las mismas oportunidades a los niños campesinos ahí es donde están no invierten en una escuela de música decente siempre es con propuestas básicas siempre hacen la cultura para pagarle a las ferias y fiestas llevar a matar toros a generar la cultura de la muerte allá con esas cosas y enseñarle a los niños a beber desde chiquitos a los chinos a los jovencitos pelados que ellos para ellos es fumarse un cigarrillo es una es una verraquera así aquí en la cabeza en la cabeza así ¿y requinto quién toca? no yo he hecho un torbellino en Riolina ah bueno yo traje la mía también espésteme dejemos esta beña por aquí malo malo se va a hacer esto que no tiene su cuerpo tómate usted títre y yo voy a organizar porque usted quiere hacer la guardar el ovejo los ovejos a remudar los ovejos hace que hay una oveja que quedó en un mal sitio y se me puede enredar y amanece y estoy de cuidandero los rolling runas es una propuesta netamente comercial ellos lo saben todo mundo lo sabe y ellos lo eligieron así y no está mal es un estilo de vida también es la industria musical también llevar a la carranga esa industria no es no es algo fácil y que y las cosas que han hecho han sido buenas para la carranga se abre muchísimo el mercado para todos no es solo para ellos es un aporte genial y eso eso hace parte ya de la industria musical ya pues uno decide el otro camino es de rescatar hacer investigación seguir haciendo música estar haciendo por ahí uno que otro concierto pasarla bien chévere de hacerlo de una manera independiente es otra cosa diferente pero son dos cosas son dos cosas y son dos son dos paralelos y es y son válidos siempre hay una problemática que porque este hizo que porque este no igual nadie va a sonar igual en lo que hace y aparte lo que lo que han hecho lo que han hecho grupos como los Rolling Runners es abrirle el mercado a la música carranguera eso es eso ya es un aporte grandísimo para el comercio de la música carranguera si quieren vivir de la música pero campesina y carranguera y todo eso y en conciertos ya se puede hacer porque dieran a conocer la importancia también de los aires de la música algo si que igual estarán en su proceso trabajando también súper chévere igual que nosotros en nuestro camino y es muy válido todo eso si entonces si hablamos de un concierto de música disculpe que le quito la palabra si hablamos de un concierto de música y viene el grupo musical los Rolling Ruana y el maestro Jorge Velosa yo me voy por Jorge Velosa a mi como como campesino a mi me gustan los dos como campesino a mi yo me lanzo por Jorge Velosa yo no me disgusta la música de los Rolling Ruana me gusta como tocan y muy hábil muy como se llama de edición de dedo muy excelentes músicos pero si me gusta más la música de Jorge Velosa yo soy músico y me enriquece más eso y al campo mejor dicho el doble no me disgusta la música de los Rolling Ruana son interesantes yo soy fan de mi papá y él es fan de Jorge Velosa es una discusión como absurda a veces también porque mucha gente se envidia con ese tema de que si se acercan o que la toquen bien o que no la toquen y que yo no sé qué pero pues igual nunca nadie va a tocar una canción como la toca un campesino un man que sembró papá toda la vida y coge un tiple el surunguzungu que tiene tan berraco en esa mano mi tío Senen vaya a verlo tocar tiple como parece que de verdad se le siente el alma en ese tiple eso no es que venga y toque y pues igual mi tío no va a poder tocar como un man que se vaya a la universidad a ser un un tiplista de sala toda su vida pues son cosas diferentes ahí el tema es como la elección que tome cada músico y el deseo es de transformación más bien como lograr compartir imagínese ese contraste entre un campesino como mi tío Senen y un tiplista pues estudiado en la super universidad de música y yo no sé qué y hacerse contraste y ese intercambio de conocimiento esas cosas que es el deseo de transformación que se den esas cosas pero de manera real yo veo un grupo musical totalmente bien experimentado en la música que se defiende en manejo de instrumentos y y representa un una 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 empresa musical que sería una base también para enseñar a los niños que ellos juegan con con el rock por el rock y con la ruana y con la música tradicional ellos ellos les ha gustado eso pero 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 comparten y puede pegar también porque ellos es un grupo musical que a mí no me desconoce nada es importantísimo pero esperamos a ver qué es lo que lo que van a el fruto no si del fruto que por ejemplo el maestro Jorge Velosa ha sido un ejemplo y ha sido una huella importante de hacer lo que él hizo alcanzar pero vamos a ver qué fruto va a dejar no cuántos niños que van que enseñó el maestro Jorge Velosa o dio la oportunidad para que los enseñen entonces eso es lo que nos propongo a mí a mí ya si me muero no me duele morir tranquilo me muero morir discontento porque ya he enseñado a muchos y yo me presto para enseñarles lo que sea vengan los enseño a cantar vengan los enseño ahí los pongo tengo unos niños que los enseño a bailar y a cantar y me están haciendo tonos de voz ya con el instrumento la cuarentena me sirvió mucho trabajar no tengo miedo por el contrario no uso si me mandan yo hago caso bien largo y no me discuto desde una vuelta al país a ver cómo le parece trabajar no encontrar las manos de un boy ascensor desde una vuelta al país a ver cómo le parece trabajar no encontrar las manos de un boy ascensor el fundador del requinto de música carranguera fue Javier Moreno él era de la ciudad y eran hijos del campo pero fue cría en la ciudad y estudió en la ciudad y ahí está el secreto él ni tocaba requinto simplemente dicen que tocaba bajo y acordeón y él fue el que hizo el ritmo de la música campesina en el requinto y en la guitarra ahí está ahí está el secreto él era de la ciudad Javier Moreno y fue el que montó los carrangueros de Ráquina y era un estudiante de los mejores en el colegio San Bartolomé en Bogotá en el centro de Bogotá hizo su carrera de arquitectura y fue un gran cariquiturista bueno berraco para pintar y él fue el que descubrió a Jorge Velosa prácticamente y montó el grupo Los Carrangueros entonces el secreto no es porque usted no sea del campo el secreto es descubrir y ellos descubrieron la riqueza que descontó Jorge Velosa el cuento y Jorge Velosa le dijo mire allí hay una mina de oro pero cómo la vamos a sacar y Javier Moreno se puso a descubrirla y montó bueno qué más que no era un músico de campesino pero se enamoró del campesino y desafortunadamente había sido un genio y un poeta en nuestra música hoy por hoy porque él sí enseñó él sí enseñó la propia música lo que es descubrimiento y todavía hay muchas cosas por descubrir si yo pudiera alcanzar allá y esto yo les colaboraría para descubrir porque yo conocí muchos músicos buenos que ya murieron está hecho como un tiro de escometo era que sí cantaban los antiguos y los músicos cantaban tocaban y nosotros bailaban y cantaban y se echaban bailazos y de hecho y compran pero yo alcancé a ir a parranas así cantaban unos a grito a guarbero a ir a parranas ooooh 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 parecía que estaban llorando ajá pues cantaban re bonito uno ahí póngale cuidado y tocando eso es lo que no tiene que acabar en la guitarra el requinto y el triple y la guacharaca se puede tocar lo que quiera pero son instrumentos que tienen su sonido perfecto para tocar sus músicas yo me parece que ya en el rock no cabe el requinto ya no suena igual de bonito como en la música campesino carranguera en esos cuatro instrumentos se puede tocar la música que usted quiera paso doble bueno lo que sea pero tiene su propio respeto que es el torbellino la rumba criolla el bambuco el pasillo tiene sus propios ritmos y el rajaleña por ejemplo la música antioqueña la música buitragueña tiene esos instrumentos tienen su sentido su verdadero respeto para no invertirlo en muchas cosas tiene la guitarra y el requinto en la música usted puede tocar lo que quiera pero tiene su propia música tiene su propio estilo el requinto la guitarra y el tiple y la huacharaca tiene sus propios ritmos propios originales que suena más bonito el instrumento más sencillito yo tengo un proyecto muy bueno con Juan Ramón nuestros niños son lo primero que vamos a hacer una presentación a 5 a 10 niños a 10 campesinos sería la mejor riqueza llegar a una casa como ustedes llegaron hoy a mi casa invitarlos darles una papita y echarles 3 canciones o 4 canciones y si mire es de parte mía o de parte de tal que me manda y ahí es donde está el avance el avance a pesar que con los niños es un poco difícil porque son niños y nos toca saberlos enseñar pero el futuro está en ellos y yo creo que los mejores músicos se han salido adelante porque desde niños han aprendido enseñar motivarles darles una serenata a un campesino y ahí aprenden los niños he pensado eso hacer un proyecto un grupo musical en vereda en vereda en casa en casa así como ellos trabajan los campesinos no hay necesidad de hacer un concierto y transportarse en allá hacer un proyecto para enseñar en las casas y en las veredas oralmente llegar su grupo carranguero su grupo musical y un proyecto para enseñar allá una serenata a un campesino trabajando alce de obra de trabajo y sus tres cuatro canciones vendiendo de parte de tal y tal le vamos a dar esta serenata y ahí mismo se van enamorando los niños de la música sería más fácil proyectos más de mil presentaciones he hecho y y me sigue gustando y no hay como sople que no haga humo que no hay como su casa un buen plato de comida una buena bebida y una música y un baile y una canta puede ser de lo mejor porque eso es lo que nos enriquece y esta cuarentena nos ha llevado a estar bien porque yo creo que en la ciudad es complicado un poco un poco complicado y agradecerles a ustedes por creer en esto una matica venir al campo a visitarlo a uno es lo más hermoso que puede existir porque en la capital es muy difícil para mí es muy complicado un poco nomás ya para salir para salir ya se me complica un poco desde un principio a pesar que la novatea fue muy difícil pero como se dice se come carne pero se desgarra sangre en en la música y y a todos los músicos el mensaje que tocamos toquemos por gusto y hagamos con amor y cantémosle al cultivo cantémosle a los animalitos cantémosle a los árboles cantémosle al agua enseñémosle eso a nuestros niños y aprender a trabajar en el campo que los niños de la ciudad no pueden trabajar pero que que reconozcan que es el trabajo hacer salidas de pedagogía para que los niños miren compartan con los niños campesinos y ser más unidos y proteger como se protege un aljibe de agua proteger un niño porque son los que van a sufrir porque yo creo que estamos en la tercera guerra mundial en el sistema mío por ejemplo yo nací me hicieron entre un surco de papa nací entre un surco de papa y aprendí a conocer el mundo entre un surco de papa eso 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 pero pero más ganas chich bueno ¿se fue? dale no soy guacamay y si se acuerda de mí dale un besito a la estera y si se acuerda de mí dale un besito a la estera tira tira que tira que tira la hizo que triste que triste que triste lo esa pabla le da con la tabla pablo y pablo le da con la tabla pabla ella le dice que eso está bien repite chipachambe ella le dice que eso está bien repite chipachambe en el cogedero de agua salen cocas a nadar díganle a la vida mía que no le vaya a olvidar ahora que se case lena y ahora si se va a casar con un rico sabanero y harto pa' lo le ha de dar con un rico sabanero y harto pa' lo le ha de dar que tira que tira que tira la hizo que triste que triste que triste lo esa pabla le da con la tabla pablo y pablo le da con la tabla pablo ella le dice que eso está bien repite chipachambe ella le dice que eso está bien repite chipachambe eso si es amor por cinco ahora empújale compadre no se lo saquen para atrás así es hola fiesta gracias por haber venido por las patas de una araña por las costillas por las costillas de un sapo por las animales benditas amén tantico guarapo no soy guacamay o bebé ni piquiriquito dios la chanta que a mí me olvide la siento pero no lloro la chanta que a mí me olvide la siento pero no lloro que tira que tira que tira la hizo que triste que triste que triste lo hizo pablo le da con la tabla pablo y pablo le da con la tabla pablo ella le dice que eso está bien repite chipachambe rey que le dice que eso está bien repite chipachambe chau 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 Gracias por ver el video